Tú, tú la que siempre estás ahí para mí Tú en los momentos cuando ríos, cuando lloro Tú el modelo de mujer, el único amigo fiel Cuando el mundo dale palo y quedo solo tú Tú eres mi ángel guardián Nada en este mundo nos va a separar Tú eres todo para mí, por la que hoy estoy aquí Gracias mami por saberme cuidar Tú eres mi ángel guardián 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 Tú eres el sol que me ilumina cada vez que me levanto El ángel de la guarda que me cuida y seca el llanto Yo le pido a Jesucristo y al Espíritu Santo De por nada y tal del mundo, te me vayas a llevar pronto Vieja yo te amo con el amor más profundo Tú eres lo más sagrado que yo tengo en este mundo No te vayas de mi lado porque yo sin ti me hundo En ti yo conocí el único amor que nunca mintió Permíteme pedirte perdón Por cosas que quizá ofendieron que en algún momento hice mal Viejita no te voy a fallar, no te voy a defraudar Ser ese hombre del bien que tú quisiste criar Y si camino de tu mano sé que camino seguro Porque el amor de una madre ese es el amor más puro Yo quiero un lugar especial para ti Un lugar muy especial guardado para ti Tú la que siempre estás ahí para mí Tú en los momentos cuando ríos, cuando lloro Tú el modelo de mujer, el único amigo fiel Cuando el mundo dale pal de y quedo solo tú Tú eres mi ángel guardián Nada en este mundo nos va a separar Tú eres todo para mí por la que hoy estoy aquí Gracias mami por saberme cuidar Tú eres mi ángel guardián Tú eres mi ángel guardián Tú eres mi ángel guardián Tú eres mi ángel Y si en algún momento no estás aquí No sé lo que haría sin tenerte Y si en algún momento te vio partir Se me cayendo de repente Yo voy a darte la vida que nunca tuviste Tú eres mi reina En un castillo voy a meterte Voy a hacer hasta lo imposible para complacerte Porque tú me diste vida al regalo más grande Y si camino de tu mano sé que camino seguro Porque el amor de una madre ese es el amor más puro Yo quiero un lugar especial para ti Un lugar muy especial guardado para ti Esta es la canción más especial que he escrito indiscutiblemente Porque vas dedicada a la persona más especial que tengo Sobre la faz de la tierra La que me regaló la vida La que me dio la luz Por la que hoy soy lo que soy Y mañana seré lo que seré Para ti mami Desde el fondo de mi corazón Te amo El super en sí A.k.a. el abuelo El álbum It's night Bass breakin' Volviendo el bajo tú sabes Salsari Camelú BX 502 Brau Apúntala de Nito Night Music Apúntala de Nito Tú eres mi ángel guardián Tú eres mi ángel guardián Tú eres mi ángel guardián Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel Gian待って Ya Tu eres mi ángel Ahí tienes Tú eres mi ángel Yeah You eres mi ángel You n ascú 700 are como éxito Yo environment готовé méj塔 congratulación upúntala de Y descuento crustá Ya segundo Gracias por ver el video.